Mira esta HDMI 3 Como rayos hace eso Y mira, mira, mira HDMI 1 No way Pero como rayos está haciendo eso Today we're going to do El setup del Samsung TV Y voy a conectar my account Y eso, again Ya me gusta a reset button Factory 6 I don't know what it looks like So Let's go to yes Okay, TV bar inicia I'm going to fast forward through this Yeah This is what it looks like If you get the new Samsung Q-Lat There it is You look By default By default It's in English And it's connected to the same remote control It's now on the speakers It's not connected to the new Samsung Q-Lat When you do this factory set If I put in Spanish Now it tells me that you can use the button up and down As you can use the new Samsung Q-Lat Descargue SmartThings app in your phone Okay And this Today we're going to set up the TV Usando Usando Wachupichu Wachalata Por lo que nadie Han hecho this before Me do that Agregar Device A ver Dispositivos TV Samsung Ativa Blue Encontro Algo Aquí está Found it Conectando Consulta el pin que aparece Por favor Acá para que va al fin Ok got it 8 2 7 7 0 5 28 8 Y no en ese pitido Hay que estar intentando reconectarse So I'm sorry Sigue las instrucciones Seleccione el Ok Dice que el configurando es muerte Y seleccionar las instrucciones que presenta el phone Ahora Aquí me dice Connect to Wi-Fi Then my Wi-Fi Can I have So I'm going to put this in password But then I can also rather look at what I see So Now I'm back I'm going to connect I'm going to connect So He's done it with my Samsung account Then when I present Don't get so hurry up So I'll listen to this Turn to conditions My phone is on white screen Oh wait I need to sign in I have to secure the Wi-Fi that I posted Define it as a favorite Yes I'm going to call it Oh wait They're 65-pulls Okay I need to And I'm going to untold � 情 Controlar todas sus dispositivos en el One Remote. Activar todos los puertos HDMI. Tengo mi Amazon, mi Claro TV y el Swoffer. Ya, es muy inteligente. Podría hacer algo diferente. Voy a dar la siguiente. Oh, ¡PREASO PUSO DIFERENTE! Y el volume, ok, ya Informacion regenerar Oh, el ultimo backup Restaurar Voy a poner los mismos El data que estaba Borrado y lo voy a poner De vuelta en la TV Voy a poner la pantalla de inicio El ultimo backup SNLD a 26 De 2020 Wait, 2020 Wait Yo no sé if I, ok, let me see What do we have on there entonces If I, ok, conectar a Spotify I'm going to play off camera Like what's on Spotify I'm going to connect an account Connect Connect I'm going to wait Why do I have the keyboard Hello Se me envio un cosa De ese nombre Se me paro recorriente porque le diga Yes And ahora Dice Si, ok Aquí dice It's me Is me Vincular My Samsung account My account ID Next Ahora siguiente Es muy relajante Se supone que it worked Pero it did not work Entonces I'm going to show you How to do it with the TV remote Están preguntando a la Ximaiti No, 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 no Wi-Fi again Se puso en la misma account Entonces se vuelve la información que tenía Cuando I was getting to the phone Ahora está intentando reconocer los dispositivos Ok Okay Start with the factory settings Oh, shoot This is Spanish ¿Por qué se me sale en inglés? Ok, ahora voy a ver ¿Cómo raro? Ahora voy a poner eso waffle Porque ahora como el vice Ahora, ¿Cómo hago esto? Puse Netflix en el normal Puse Netflix Puse Netflix account Ah, a nuevo update Si te cliques en Kits channels De Netflix It does this ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Piumba! Lo mismo en el Amazon TV Bueno, um Oh, shoot, 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 shoot Otra cosa, let me try Ah, no, sí, 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 it doesn't work Oh, bueno, it worked, it worked El que están intentando reconocer Let me find el otro remote control El remote control de la Amazon TV Que I did another video Ok, el volumen y el stuff is working De la Amazon TV Bueno, I'm going to transfer My videos on this phone To edit it Yeah, bye